¿Cree en la justicia, Martín? Creo en la justicia. Creo que las pruebas son definitorias, creo que hay bastante evidencia. El Tribunal estima como suficientes para asegurar las medidas del procedimiento, la seguridad del ofendido, la sociedad, medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, por lo cual rechazará esta medida cautelar, infectada por el Ministerio Público, los creyentes, sin perjuicio de otras medidas sucedáneas que pudieran solicitar. Aquí estamos viendo imágenes desde Barcelona. A las últimas horas se ha producido esta manifestación en rechazo de la decisión del Juzgado de Garanjea de Temuco de no haber en prisión preventiva contra Martín Bradenas, acusado de abuso y violación en el caso de Antonio Navarra y otros casos. Esta manifestación está hecha por estudiantes chilenas, catalanas, españolas y también extranjeros. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. El violador eres tú. ¡Sembranos! El violador eres tú. ¡Vamos a estar! El violador eres tú. Hola, soy coreano que ama la cultura latina, por eso me llamo Stiefe Coreano Latino. Hoy el día, a través del video, quiero hablar sobre un tema muy delicado y controversial, lo que está pasando en Chile. Por favor, ve este video hasta el final y cuéntame sus opiniones y comentarios para hablar sobre este caso de Antonio Navarra y Martín Fradenas, Martín Acusado, no sé cómo se llama, Martín Malo. Antes de empezar el video de hoy, vamos a ver este video y dime qué ves y qué piensas sobre este video. ¿Ves una pareja normal quien está caminando y quizás peleando? ¿O ves un hombre esforzando con su fuerza a llevar a una mujer quien resiste seguir a este hombre? A mí, me parece la mujer no tiene ninguna intención a seguir al hombre. Al contrario, quiere huir de él, pero no tiene fuerza. ¿Qué opinas? En el centro de este video está Antonia. Una joven con apenas 21 años dejó este mundo después de sufrir una de las peores experiencias que podría vivir como una mujer. Antonia fue víctima de una violación. Y este caso ha sido un tremendo escándalo en Chile y esos días muchas personas levantan voz por la injusticia. En este video vamos a escuchar unos audios de su voz antes de tomar la tormentosa decisión de quitarse la vida. En este mensaje, angustia que habría generado ser agredida sexualmente por un hombre 8 años mayor que ella. Lo que describe Antonia fue el contexto de una noche de celebración por las fiestas patrias. Desde Temuco, la joven viajó hasta Pucón con una amiga y la pareja de esta última. Pero sí, y bueno, todos saben quién es él, todos saben quién es y cómo es. Así que va a hablar sobre él para qué. Según lo publicado por el periódico La Voz de Pucón, uno de los testigos claves de esta noche describe lo que le habría ocurrido a este joven. Durante la noche del 17 de septiembre, el grupo se dirigió hasta una discoteca. Ahí estuvieron unos instantes compartiendo todos juntos. Sin embargo, al pasar los minutos, las amigas perdieron el contacto. Mientras Antonia estaba perdida, fue guardada por quien sería el hombre que marcó fatídicamente los últimos días de su vida. Desde la discoteca, Antonia sale acompañado con este sujeto. No se sabe si lo conoció en este lugar o se encontraron ahí. La investigación dio cuenta que fue madrugada del 18 de septiembre cuando el supuesto culpable acusador, acompañando de otros jóvenes, tomaron a Antonia y la sacaron del disco. Esta información fue corroborada por un testigo que ya prestó su declaración ante la TDI. La policía, según las indagatorias, este grupo subió al estudiante a un vehículo para luego retirarse del lugar. El principal sospechoso de cuatro amigos arrendada una casa en el centro de Pocón. Habría cancelado 45 mil pesos por una noche. Fue a esta cabaña que se encuentra en el centro de Pocón que Antonia llegó en la madrugada. Las fiscalías tienen testigos clave que dicen que Antonia Barra llegó precisamente a este lugar de un auto. Los tipos de fiestas ya se conocían que eran abusadores, que eran prepotentes, que eran drogadictos, que armaban fiestas y hacían todas estas cosas. Hasta el momento, no se descarte que Antonia le pusiera alguna droga en su vaso antes de que la sacara de la discoteca, considerando que en el sector hay una gran preocupación de que sean notificados situaciones similares en diversas fiestas. Según lo que revela Antonia en el audio, jamás supo cómo llegó hasta la cabaña. La investigación logró dar un testigo clave que estuvo este día en la casa arrendada a Clara que no conoce al agresor, pero sí a sus amigos. Ahí confirma que la estudiante de ingeniería llegó al inmueble bajo efecto de alcohol. Cuando le encuentra un testigo clave, encuentra a mi hija, la va a buscar a esa casa que está ubicable, no solamente ve a una persona, ve por lo menos a 6 personas, 7 personas. Y tengo que decirlo porque eso lo leí en un medio en el cual la dueña de la casa que arrendó este tipo por esa noche, informa que le arrendó para X personas y resulta que el tipo metió como a 10 personas. De acuerdo a algunos testimonios, luego de varias horas Antonia logró recuperar la lucidez por lo que decidió llamar a su amiga para que la fuera a buscar detallan que estaba mal física y psicológicamente producto de agresión sexual. Este mensaje de la estudiante refleja la angustia que debido a cuando logró despertarse. Lo único que me acuerdo fue haber, como haber despertado, estar como más consciente y estaba arriba a mi hija y le dije, sale, pierde, me fue aquí. Y me fui, y yo me la acuerdo. Ella tomó esta decisión después de, después de que ella no pudo soportar lo que le había pasado, nos enteramos después de que ella había sido abusada, drogada, violada, y tomó la decisión. La triste decisión, Antonia nos dejó un legado de que sí vamos a hacer algo por el resto de las niñas que vienen. Lamentablemente, la pesadilla no terminó ahí. Según el abogado de la familia de Antonia, Antonia tuvo una conversación días después con quien sería su atacante. En el diálogo, la víctima habría sido amenazada por este sujeto para que guarde ese silencio. Así lo sabe su amiga quien supo todo lo que le generó este verdadero trauma. ¿Qué trauma? ¿Cómo me siento? Me siento socia. Y cuando ya el tipo la amenaza, la amenaza porque ella lamentablemente, y la policía seguramente va a detectar eso, ella lo empezó a encarar, a decir que era un sucio, un sinvergüenza, que, ¿cómo se llama? Que el tipo la había violado y el tipo le dice que nadie le va a creer. Nadie le va a creer porque él tiene dinero y ella, en el estado etílico que estaba, nadie le va a creer. Los tardos apuntan a un sujeto de 28 años que cuenta con acusaciones de abuso sexual en contra de una amiga de Antonia. Ese hecho ocurrió hace 5. En este entonces, la víctima era menor de edad. En estas semanas, otra cuatro acusaciones con similares características se sumaron en contra de este hombre. Listo a Lanto malo, pero ahora Lanto estaba en su mejor momento y todos lo saben, todos los que la conocen lo saben. Ella no quería esto. Hay muchas personas que saben cosas, hay muchas más víctimas de las que pensamos del mismo sujeto. El segundo ilícito dice relación con una víctima que a la fecha de los hechos tendría 13 años. Estos hechos ocurrieron aproximadamente el año 2013 en la comuna de Temuco y que afectó precisamente a una amiga. Ambos ilícitos están siendo investigados en forma conjunta por un fiscal de la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía Local de Temuco. En el video que vemos parece familia prácticamente completa, solo falta el papá. En el centro está Antonia, una joven alegre, cariñosa y atenta. Ya estaba en segundo año de ingeniería y contaba con miles de proyecciones de su vida. Una hija muy especial. Siempre fue distinto a mi otro hijo. Yo tengo 5 hijos. Ella se destacaba en realidad por su personalidad. Por ello, su partida resulta inexplicable y deja un dolor y un vacío casi imposible por soportar. Antonio era feliz, amaba su carrera, se estaba preocupando para ir estudiando inglés al extranjero. Y en un día para otro, una desgracia puso fin a sus sueños. Muy rica su comida y el postre y una atención espectacular. La recomendamos 100%. Su familia, sus amigos y sus compañeros luchan por obtener justicia. Que estos delitos no queden en impugnidad y que por sobre todo a nadie le vuelva a pasar lo que Antonia que terminó por arrebatar la vida. Este video es la primera parte del caso Antonia Barra. Como un coreano viviendo en Chile, estaré muy atento cómo va este caso. Y haré otros videos para dar el seguimiento. ¿Existe la justicia en Chile? ¿Existe la normalidad en Chile? Antes de terminar el video, escucharemos el testimonio del acusador, el violador Martin Pradenas. Y ustedes, dame sus opiniones. ¿Usted sigue manteniendo su inocencia Martín? Completamente. Yo sigo manteniendo que soy inocente. Y no porque se me haya hecho un juicio público o porque se haya manejado la información para hacerme ver culpable, significa que lo soy. Y creo que esto es con mala intención y con el afán de hacer daño y con el afán de perjudicar. Y se quita el derecho más importante que es la presunción de inocencia. O sea, yo no puedo ser juzgado como una persona culpable hasta que en un juicio, un tribunal, un juez dictamine que yo soy culpable. Y eso tiene que ser así y es para todos, es un derecho que todas las personas tienen, no solamente yo. Y a mí se me ha quitado y se ha pasado por encima de eso en innumerables ocasiones y por innumerables medios. Televisión, diario, etc. ¿Es una reacción consentida a su juicio lo que ocurre? 100% consentida. En cualquier momento ella podría haberse ido, en cualquier momento ella podría haber dicho, no, sabés que yo no quiero ir hacia allá. Y yo en ningún momento la podría haber forzado. Se ve en el video, cuando todas las personas vean el video completo, se ve que ella sí tiene decisión de hacer las cosas, que yo no la estoy forzando a hacer nada. ¡Gracias!